¡Vale! Hola, me llamo Felipe Zambrano, soy actor de la obra Yo Manuel, de La Máquina Teatro. Yo Manuel es una obra que se trata de Manuel Rodríguez, el héroe chileno, que lleva un poco más de 200 años volviendo al momento de su muerte, impulsado por la necesidad de saber qué fue lo que pasó con su hijo. Entonces, en este viaje de sueño, de realidad un poco onírico, Manuel Rodríguez se encuentra con el actor que lo interpreta, generando un lazo de amistad que lo acompaña en el recorrido de dos de los tres arrestos que sufre Manuel Rodríguez a manos de Bernardo Higgins. Y en este proceso logran generar un lazo de amistad y de amor, siempre impulsado por esta necesidad prácticamente de las entrañas de saber dónde está su hijo. Así es que los dejo cordialmente invitados desde el 8 al 18 de junio a las 9 de la noche, salvo los domingos que es a las 8, aquí a Matucana 100. Yo Manuel, de La Máquina Teatro, en la microsala. Están todos invitados. ¡Suscríbete al canal!